Tengo rancho con magueyes y nopales, una vaca y otro chorro de animales Tengo siembra y unos árboles frutales, una burra y un caballo y percherón Tengo gallo y tres docenas de gallinas, y una perra que ahora tiene toserina A la puerta le pego la escarlatina, y mi chiva se murió de sarampión Simón, Simón es el que receta, y se verá la enfermera Maniquita la que inyecta, y Lupita la que cierra Al marrano por sancero y por guerroso, algo malo me le echaron en los ojos Ahora tuve que comprarle tus anteojos, pa' que vea lo que te traga el segatón Simón, la cotorra por panora y por rocera, cada rato cae de pico de las piedras Una rata le pone una pata entera, y hoy camina con muletas y bastón Simón, Simón es el que receta, y se verá la enfermera Mariquita la que inyecta, y Lupita la que entierra Al marrano por sancero y por guerroso, algo malo me le echaron en los ojos Ahora tuve que comprarle tus anteojos, pa' que vea lo que te traga el segatón La cotorra por panora y por rocera, cada rato cae de pico de las piedras Una rata le pone una pata entera, y hoy camina con muletas y bastón Simón, Simón es el que receta, y se verá la enfermera Mariquita la que inyecta, y Lupita la que entierra